qué tal amigos y bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí en las noticias del día de hoy una de las noticias es que hoy es el día de los gamers amigos hoy es día de los gamers y felicidades a cada uno de ustedes en este día donde pues festejamos que nos la pasamos jugando nuestras consolas favoritas verdad ya los que tienen algunos años los que tienen hace poquito desde el Atari, Nintendo, Super Nintendo Sega 64, Playstation 1, 2, Xbox, Wii, Wii U, Xbox 360, Playstation 3, Nintendo 3DS, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Playstation Vita, PSP y pues algunas que me hayan faltado amigos felicidades a cada uno de ustedes y pues tenemos la noticia de que en Brasil ya no hay producción de la Playstation 4 así es amigos hace tres días Brasil recibió la noticia de que Sony recortará los precios de la Playstation 4, de la Playstation 4 Pro, de la Playstation Virtual de la realidad virtual y todos sus accesorios las consolas bajarán 200 reales brasileños que es un aproximado de 4 de 48 dólares perdón lo que significa que el Playstation 4 normal ha bajado de 628 dólares a 580 dólares aunque pues viéndolo bien a menos que el dólar allá esté muy bajo es un precio elevadísimo pero esto pone al Playstation 4 en un rango más accesible para la población brasileña quiere decir que los brasileños pues ganan muy bien sin embargo Sony pues también ha anunciado que la compañía ya no producirá más Playstation en dicho país meups4.com un portal de noticias brasileño se comunicó con un representante de Sony para confirmar lo que en su momento era un rumor el representante sin embargo lo confirmó de manera oficial acerca de la producción nacional donde dijo que de hecho ya no hacemos consolas en Brasil la teoría del sitio es que esto se debe a la reducción de impuestos que impuso el gobierno federal de Brasil a Sony misma por la cual han bajado los precios de las consolas en el país por consecuencia la gente empezó a asumir que era más barato para Sony importar consolas al país que producirlas en el mismo esta es la misma postura que tomó su rival Microsoft la competencia respecto a la producción del Xbox One amigos así que pues en el país de Brasil ya no se producen más Playstation ahora vamos con Mega Man noticias de Mega Man es que se ha anunciado la Mega Man 0 diagonal ZX Legacy Collection Capcom ha anunciado que tendremos otra colección de todos los clásicos de Mega Man que tendrán la oportunidad de experimentar 6 diferentes títulos de acción y plataformas originales de Game Boy Advance y Nintendo Switch cuando Mega Man 0 ZX Legacy Collection será lanzado por la Playstation 4 que será el 21 de enero del 2020 el anuncio se debe a conocer hace un par de horas hace un par de horas de unos cuarenta y seis horas cuando el sitio de Playstation de Hong Kong en listo esta colección de juegos pero recientemente se liberó el torneo de acción y suena se debe a tener un poco de acción aquí pueden ver las novedades que tendrán los propios títulos de la serie Mega Man 0 y 2 de Mega Man ZX además de los juegos originales este paquete incluye una galería de arte de productor de música filtros especiales y un poco más el modo casual y una función de ayuda para guardar están disponibles para aquellos que deben disfrutar de las victorias a su ritmo los jugadores también pueden probar suerte en el nuevo modo Z-Chaser basado en la tabla de Clash of Japan un nuevo modo exclusivo creado solo para estos juegos por el momento solo hay una confirmación para el PS4 aunque no se descarta un anuncio para las otras plataformas en los próximos días entonces se nos viene otro Mega Man el año pasado salió la Mega Man 3X Collection y ahora pues se nos viene este que es del Nintendo DS bueno entonces ya hablamos de Appetition hablamos de Mega Man y ahora que estamos a pocos días de que salga el 2005 pues se pusieron las filas y van a estar regalando tatuajes amigos tatuajes los de Microsoft les darán tatuajes y aquí pues les vamos a dar la información ¿verdad? según Microsoft dice que los tatuajes forman una parte importante de Gears 5 y su saga y por eso Xbox quiere conmemorar a los usuarios con una serie de eventos lo que les digo son varias las razones que hacen a la comunidad de Gears of War una de las más apasionadas ok y es por esto que pues como les digo Microsoft ya está planeado algunos eventos para el lanzamiento de Gears 5 que será el 6 de septiembre para los que tengan el Ultimate para los que tengan el Game Pass normal será para el 10 de septiembre si y uno de los de los elementos más característicos del juego como les decía eran los tatuajes por medio de Xbox Wire se anunció Gears Inca una serie de eventos que se daban a cabo del 4 al 6 de septiembre en lugares como Ciudad de México, Los Ángeles, California, Londres, Berlín, París y Australia los seguidores más apasionados tendrán la oportunidad de ganarse un tatuaje con relación al juego y algunos de los mejores artistas del tatuaje estarán presentes y serán ellos quienes le realicen el trabajo a los fans te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales de Xbox en los países que acabamos bueno que acabo de mencionar pues ellos son los que darán las mecánicas para asistir a los eventos además de poder ganar el tatuaje eso es lo que nos estará regalando Gears 5 amigos de parte de Microsoft Gears 5 se estrenará como les decía en PC también el día 10 de septiembre ahora Xbox va a tener una nueva actualización para el mes de octubre D llega con el anillo Skip a Hit y Alpha de Xbox One Insider con correcciones de cara al lanzamiento en este otoño si para el próximo mes de octubre tiene planeadas una serie de mejoras con la actualización 1910 y algunos ejemplos son los comandos de voz de Cortana que desaparecerán de la Xbox One así como el poder tener nuestro propio Project xCloud en casa esta actualización ya está disponible en Skip a Hit y en Alpha con la versión 18363.7117.190822-1915 no sé para qué puntos números y para acceder a esta actualización tendremos que ser invitados por parte de Microsoft a uno de estos anillos en función de nuestro feedback amigos así que se viene una nueva actualización yo ya había escuchado de eso de que iban a quitar Cortana iban a hacer otro sistema de inicio así que pues a ver ojalá y funcione de manera correcta ahora hay personas a las que dicen que que el Game Pass pues es una amenaza como ven que es una amenaza para la industria así lo dijo Herb Hoert vicepresidente de marketing de Bandai Namco en Europa si está consciente que este servicio cuenta con buenas proyecciones futuras pero no está convencido en formar parte de los mismos según él dice que este servicio es una amenaza que para él está seguro de eso que su modelo de negocio en cuanto a las suscripciones está basado en dos cosas que la cantidad de horas que le dedicas a los videojuegos comparado con la de todos los demás usuarios ok y el número de títulos jugados en comparación a todo el catálogo disponible en el servicio pues ya ven que tenemos más de 100 juegos acá no tenemos el Game Pass si es por eso que dice el señor que el valor de los videojuegos es muy bajo como para invertir en contenido para este tipo de servicio y por ende lo ve como una amenaza en estos momentos pero aquí se contradice porque aquí dice aclaró que servicios como Game Pass son atractivos y que ofrecen muchas oportunidades para el futuro o sea pues quien te entiende carnal primero que es una amenaza pero después que es atractivo pues no, no lo entendemos en estos días ha sido mucha polémica el Fortnite para los que juegan Fortnite para los que jugamos porque nos quitaron la construcción si estaban enojados millones de personas por ese cambio porque Fortnite pues hizo eso según para hacer más parejo más parejo el juego o sea todo nuestro todo lo que hemos aprendido pues por unas cuantas horas se vio se vio tirado a la basura por eso metieron también los 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 robotsitos pues para que los que no saben jugar mucho también tuvieran tuvieran sus victorias amigos si creo que aquí Fortnite pues se equivoco Epic Games la desarrolladora ellos no necesitan que que vengan otras empresas a quererles tirar el negocio ellos solitos se quieren hundir metiendo cosas que pues no tienen sentido para querer hacer el juego según ellos más más parejo eso de después de la construcción Turbo duró poco tiempo porque pues youtubers muy famosos empezaron a quejarse como Lolito Fernández y otros más que no iban a jugar hasta que repararon eso estaban molestos ahí en en Twitter si dando sus quejas ahí y pues empezaron con un hashtag y pues se hizo se hizo viral en poco tiempo y pues Fortnite Fortnite regresó a la normalidad eso o sea pues ellos solos ellos solos se hunden amigos y pues ahorita ahorita ya en este día ya sigue ya están los nuevos desafíos el taquillazo que son los desafíos de cada semana ahora con este nombre ya ven que no pase de batalla como estamos viendo aquí pues que el baje por carretera dispara y pinta golpea y corre equilibrado combate campal choque de mundo llevar el taquillazo y el catastrófico son los nuevos modelos que que puso Epic aquí en sus en sus desafíos cambio todo no se dice porque está este pase de batalla dura más poquito no sé a que a que se dé la verdad amigos ok y aquí viene un desafío taquillazo donde dice que aterriza en la mansión de un héroe en ruinas y en la guardia de un villano abandonada ok aterriza en la mansión de un héroe en ruinas es la que se encuentra allá por donde está como se llama que está entre el desierto y entre donde está la cabañita de madera que están todos los arbolitos ahí que está una mansión que antes era una mansión bien chida pero ahora está toda destruida esa es una es la mansión de un héroe y en la guarida de un villano es donde está cosas clasistas Olivera Repipi ya ven que está la montaña y arriba de la montaña hay un cofrecito y abajo hay como como algo destruido como pues sí como una guarida ahí es donde se encuentra no sé si me explique casi enfrente de donde está donde está que es lo que está ahí una construcción de madera una casita así de madera una casota pues de madera ahí es donde se encuentra la guarida del villano abandonada que está abajo de la que está abajo de la de la montaña que antes era como un bunker algo así ahí es donde se encuentra la guarida de un villano abandonada si puedo les voy a dejar una foto ahí amigos y pues estas estas son las noticias del día de hoy pocas pero pues ahí se las dejo amigos espero les haya servido el video si tienen alguna pregunta duda pues déjenla en los comentarios o vayan a la página de jera gameplays 11 de facebook amigos espero haberles ayudado y pues ya saben cualquier duda que tengan pues ahí estamos y recuerden que a los 500 subs pues vamos a sortear una tarjeta para xbox o playstation ya dependiendo de lo que ustedes tengan o para nintendo switch ya depende de lo que ustedes tengan pues ahí ahí les llevarán su premio salen amigos espero les haya gustado y pues nos vemos en otro video bendiciones para todos